Amigos, ahora estamos en Loreto, que se encuentra aproximadamente a una hora y media de Mulegé y me encuentro con Don Erasmo, que nos va a enseñar a preparar una delicia de pescado. ¿O no es así, Don Erasmo? Así es. ¿Y cómo se llama este platillo? Pescado relleno. Pescado relleno. Tomen la foto ahí, ¿verdad? Seguro. Como que llegamos... Está pesadísimo. Bueno, para sacar uno de estos hay que tener una buena fuerza, ¿no? Pues no tanto, hasta mediano. ¿De plano? No, sí, se dan de 24, 25 kilos. Imagínense ustedes, o sea, que este es chiquito. Es chico. Obviamente, el primer ingrediente sería, pues, tener el pescado. El pescado, ¿verdad? Así es. Que nos dijo, este es curel. Curel. Con J. Con J. Jurel. Jurel. Miren, necesitamos... Aquí ya tiene todo preparado. Chile poblano. Ajá. Tomate. Muy bien. Orégano. Orégano. Ajá. Cilantro. Sal. Sal, zapato. ¿Qué es una salsa de tomate? Salsa de tomate, sí, con un poquito de picante de chile. También es chile. Entonces, también chile, este es... Jalapeño. 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 Entonces, chile jalapeño. Pues, don Erasmo, empezamos. ¿Qué le parece? Le vamos, le dando. Listos estamos aquí. Bueno, listo, don Erasmo. Yo siempre aquí me incluyo como si fuera a hacer muchas cosas y creo que nomás lo veo. ¿Cuál es el primer paso, don Erasmo? Picar el tomate. Sí, muy bien. Entonces, empezamos picando tomate. ¿Y entonces vamos a hacer lo mismo con toda la verdura, don Erasmo? Pues, la que sea necesario, nada más. ¿Y la forma sería igual, en cuadritos? Sí, en cuadritos. Muy bien, don Erasmo. Entonces, ya tenemos aquí picado el jitomate, el chile, la cebolla. Continuamos con el cilantro. Con el cilantro. Y vamos a ver cómo lo incorpora todo. Ah, y el puré también. Bueno, y ahora ya que lo tenemos ahí, ¿qué le vamos a hacer? Mezclamos todo. Esto ya va, está listo para meter, no hay relleno, relleno. Ya, en el relleno. Y le vamos a poner salecita y... Pero aquí todavía le falta sal. El puré, entonces, a ver, vemos. Vamos a poner un poquito de masa, ¿para mí? Salecita. Que le falta un poco. Un poco. Esto es como unas dos pizquitas, también dependiendo, ¿verdad? ¿Qué tan? Orégano. Que es así una cantidad más generosa, ¿verdad? De orégano. Pues no muy generosa, porque es muy fuerte el orégano de aquí. Mmm, como muy perfumadón. Verán, huele. Entonces, depende cómo lo tengan ustedes. Sí, pues hasta acá, nada más a la hora que lo puso, me llevó el olor. Sí. Entonces, no sé, como un puñito, ¿no? Sí. Dependiendo de cómo, qué tan fresco. Tengan el orégano. Todo bien revuelto, don Erasmo. Así es. Y... A rellenar. Yo detengo aquí el papel. ¿Hay alguna forma especial, algún consejo que nos dé para rellenarlo, don Erasmo? Pues no, mire, esto es sencillito. ¿Vieran qué a gustos está aquí? Aparte que el orégano es un poblado, este, muy, muy bonito. Y ahí va, entonces. Pues bien envueltito, ¿no? Muy bien envueltito. Vean la forma de envolverlo. Siempre el pescado debe ponerse esquineado para que ocupe menos papel y que quede mejor envuelto. Ah, mire, muy bien. Entonces, ahí está el consejo que nos acaba de dar. Ponerlo esquinado. Amigos, pues ustedes no se vayan. Continuamos aquí en la ruta del sabor y vamos a ver cómo queda este delicioso pescado. Erasmo. ¿Listo? Listo. Ya está bien envuelto aquí el pescado. Ustedes vieron cómo lo teníamos que empapelar. Y el carbón ya está en su punto. Y díganos cuánto tiempo lo vamos a dejar ahí. Ahí lo vamos a dejar hasta que pase el calor completamente aquí. Que en la mano ya sienta bien el calor. Que nos quememos. Casi al punto de quemarse. Ajá. Entonces ya se le da vuelta. Si por este lado se llevó media hora, por otro lado va a llevar un cuarto. Entonces la mitad de lo que se llevó. Sí, porque el calor ya pasó hasta arriba. Ah, claro. Entonces ya va a tomar menos. Menos tiempo. Y que se cueste esa parte, la parte superior. La mitad de tiempo. Ok. ¿Listo, don Erasmo? Listo. Ya quedó listo. Y este pescado, amigos, nos llevó un poco menos tiempo, ¿verdad? Sí, por el tamaño. Es que es como una parrillita, una charolita. Bien, don Erasmo. A ver cómo lo vamos a partir. Váyanos explicando. Este ya sale con todo el cuerito aquí pegado. Ah, sí. Ándele, no. Pues una buena técnica, ¿no? Vean la, la, cuánta carne tiene este, este pescado, ¿verdad? Mucha. Y ahora le echamos un poquito de relleno. El relleno que ahí está adentro. Vamos a poner su carnita. Ay, don Erasmo, se me está haciendo agua la boca, ¿eh? Pues unas buenas gotas de limón. Esto acompañado con una cervecita, don Erasmo. Pues no caería mal. No caería nada mal. Así que ahorita nos lanzamos, ¿no? ¿Qué tal, don Erasmo? Muy sabroso. Hombre, bien sabroso. Y sí pica, ¿eh? Jurel. ¿Verdad? Jurel relleno. Aquí, en Loreto, Baja California. Amigos, pues aquí en Loreto termina mi recorrido por Baja California Sur. Espero hayan disfrutado tanto como yo de los platillos que hemos preparado el día de hoy. Y recuerden que tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo México a través de sus sabores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!